La zona metropolitana de Guadalajara es vecina de un volcán activo, pero mucha gente no lo sabe y es poca la investigación al respecto. Se trata de la Caldera de la Primavera, un supervolcán que abarca el bosque y si bien es poco probable que haga erupción en esta generación, el riesgo existe. Las calderas son volcanes cuyas erupciones son pocas y espaciadas por miles de años, pero de darse, son más peligrosas que los estatovolcanes como el de Colima o el Seboruco. Por su cercanía con Guadalajara, los daños serían catastróficos. Sin embargo, la posibilidad de un siniestro de esta magnitud son ínfimos, reconocen los expertos. Según estudios geológicos, la actividad de la Caldera de la Primavera se registra en periodos de 15 a 20 mil años. La última erupción ocurrió hace 28 mil años y dio origen al Cerro del Coli y sepultó el Valle de Atemajac bajo una capa de piedra pomes. El investigador Phil C. Wiggant publicó un estudio en 2011 donde señala que estos volcanes explotan de manera violenta con poco aviso. Guadalajara en particular no tiene equipo para medir y vigilar las actividades geológicas en el interior de la caldera. La fuerza de los volcanes se mide con el Índice de Explosividad Volcánica o IEBC. La caldera de la Primavera tiene un IEBC de 6.4. Para ponerlo en perspectiva, la caldera de Yellowstone en California, el lago Tova en Sumatra y el lago Taupo en Nueva Zelanda tienen un IEB de 8, poniéndose en la categoría de supervolcanes. Una explosión o la formación de un nuevo domo, porque digamos es la parte más importante de la caldera, los domos geolíticos. Lo más, lo que generaría sería lo que llaman flujos piroclásticos, que son una especie de nubes piroclásticas a altas temperaturas y que se esplacen a gran velocidad. Ese sería, digamos, el riesgo más alto. A decir del especialista, la caída de ceniza provocaría también una gran afectación a todo el Valle de Atemajac. Todos estos escenarios son supuestos y posiblemente pasen aún cientos a miles de años para que pudieran ocurrir. Sin embargo, los especialistas reconocen que debe haber un monitoreo en el bosque. Si bien en los años 60 y 70 científicos volcaron hacia la caldera de la primavera, la investigación de esta ha disminuido y han sido vulcanólogos extranjeros, quienes investigan el fenómeno del bosque en los últimos años. Pero a partir de los 70 ha habido poco interés, con excepción de la CFE, para poder entender el sistema geotérmico, pero ya no ha habido mayores de gente que le interese estudiar la estructura volcánica de la primavera, porque todavía hay muchos temas que trabajarlo. A decirle el experto, por lo pronto, se debe de investigar la micro sismicidad que acompaña el bosque de la primavera y que abarca hasta la zona de Tezistán y la barranca del río Santiago. Héctor Escamilla, Meganoticias.